Hola que tal amigos, ya conocemos los juegos que van a llegar al Xbox Game Pass en la segunda hornada del mes de febrero. Code Vein lo hará el día 18 en su versión de PC. La edición Ultimate de Pillars of Eternity, la segunda entrega. Ya sabéis, el juego de Obsidian. En este caso llegará también el día 18 y lo hará en la nube y en consolas. Y nuestras plegarias han sido escuchadas gruesas en las tres versiones del Game Pass. La nube, consola y PC llegará el día 18 al Xbox Game Pass. Se vienen muchos directos en Twitch jugando a este título multijugador. El 23 de febrero llegará Killer Queen Black, un título que ya estaba en Nintendo Switch y estaba también en PC. Lo hará en consolas y también en el Xbox Game Pass de la nube, que pronto se podrá jugar a través de un navegador. Este ya pudimos ver un avance hace tiempo, creo que en uno de los id arroba Xbox que se mostraron. Y lo avisaba en las noticias de esta misma semana, que Der 5 llegaría al Xbox Game Pass o que se dejaba casi entrever debido a la salida de Der 4 dentro del servicio. Bien, pues llegará el día 25 a las tres variantes, a consola, a nube y a PC. El mismo día que Der 5, el día 25 de febrero, lo hará Elite Dangerous. Lo hará su versión de consola en el Xbox Game Pass de consola. Y el título que ya disfrutábamos en el Game Pass de consolas llegará también en APC, Superhot, Mind Control Delete. Para mí un juego bastante divertido. Ahora está, digamos, en todas las variantes del servicio. Además, el día 18 de este mes se añadirán nuevos títulos para jugar con controles táctiles. Estamos hablando de Bridge Constructor Portal, Morcred, Neoverse, Nowhere Prophet, Spirit Fighter, The Leader Acre, Yooka-lele and Impossible Lair, y Asadoff of the Darknet y Dark 4, que eran los que iban a salir o estaban anunciados como que saldrían pronto, según Evan Brace Call Saul, Ocean Free, Momodora y Jacksbox Party Pack 4. Es posible que nos metan el Jacksbox Party Pack 5. Nada más, hasta aquí las novedades de la segunda oleada de febrero. Buenos títulos de conducción, bastante divertidos para jugar en compañía. Nos vemos con más, más juegos, más gameplays, más resúmenes, más noticias, más directos y más de todo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No se dice Xbox! ¡Se dice Xbox! ¡Que te vayas a la mierda!